De hecho si, si agarraron el boomer Si Están campeando ahí atrás No les pude dar en la cabeza antes de que agarrara el boomer Oh, carajo, trae super hammer Hey, como no le di en la cabeza ¿Qué pedo? Una bala, le queda una bala nomás Se la gasta el pendejo Se la gastó Ay, me despego Nomás Se la gastó Está pinche Franco, pues Ah, me dio por la espalda Ay, no mames ¡Ah, no mames! ¡Ah! jajaja lo robaste te suicida te deja dos buenas balas ah manches, ese no disparo va uno, va uno ahhhh 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 mt ah, mal pleno hijo de su puta madre, donde de verga salió ese puto por la espalda, a mi tambien me llego por la espalda cuando iba por los granados siempre salen los pinches lugares donde uno nunca se espera wey iba pasando y me dio como en la costilla quien sabe como wey tambien me entronco asi wey y dije a la fue por el wey se quedan arriba campeando y con el lancer que sale ese machaco te esta dando vueltas al mapa lo wey la guarda raro, te va a llegar por la espalda no vi la pantalla solo que se como se mueve ese wey andas dando vueltas en el mapa a ver a quien chingados joder que no ha ag market ah ya 2 2 2 3 3 4 8 9 10 10 10 10 le llegue a cabeza le llegue a cabeza le llegue caminando y le llegue a mera cabeza me cajo agarrado en el boomer buena como me cago esta la pinche retro pinche bola de putos voy a ver que me arrepiento es mali pendejo eh ah viento de resistencia bueno viable ah campero bueno por puto hijo de su puta madre wey ese puto como me esta cagando que te trae un año verdad ah 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 ¿Qué es lo que le haces? ¿Por qué le haces el anterior? ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ok! ¡Ah! ¡Jajajaja! Sabía que me quería llegar por la espalda ¡Ey! ¡Ah, no man! ¿Ni al que impaló ahorita a alguien? ¿No lo maté? ¿Qué se le di de frente? ¡Jajaja! 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 Ah, mucho madre. Qué verga, estos chicos de su puta madre. Ay, con su pinche madre, no mames wey que laggeada esta esta madre Wey, como no, ahhh, reventó ese wey, venia de frente No te me pongas enfrente pendejo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhh, riko A los huecos A mí me parece que se acabará el tiempo Sí Incoming grenade Empty flesh Whatever Yes Allen's mouth Good Medic Medic Aaaaah Ahí voy, ahí voy Saque la jodida Hay un cirose y hay un cir... sí o algo así, no sé qué manera Son dos diferentes, no sé qué era el mismo Oye, qué mamada Arriba, arriba, arriba está el boomer Ey, cayó Ey, cachero Ah, no mami Esa tú retro lancero wey, mis balas no les hacen nada Tengo balas de salva No lo pones, entonces no hay damas No lo pones de la arma No, si le haces No lo permites pero que lagazo que mamá por que no le hizo nada wey no mames hey que pendejada fue eso hey estoy adentro del circulo y no lo quiebran ahhh no mames mira mira What the fuck is this? No 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 Hey No No Hey ¿De dónde este chingado? Ay no man No le hago nada What the fuck is this? Super lag Ballot no le hace nada No 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 Y agarra a un boomer tambien Que lagazo Hey, y no se murio el Yo casi en la cara, no se murio No se si quedo Yo creo que nomas le hice de nemesis al Ah, ya no se No se que chingadera Voy señor Ken Chicos Ay, cabon Un super pero chingon ¿Dónde estuvo esa madre? Si, déjame abrirle el Ken Ah, porque no me hicieron que pegue al boomer ese puto Voy Ah, no me hicieron Ah, ok ¡Suscríbete! Se acabaron recortadas, putito. Ahorita se las va a cargar la verga. Aprende a usarla, pendejo. ¡No va a hacer! ¡No va a hacer! ¡No, no! ¡No! ¡No! Está bien en todos. ¡Ey! ¡No manches! ¡Atrás, pendejo! ¡Ah, madre! ¿Por qué no voltean a la verga? Mira, no le pasó nada. Vi la pantalla, agarró el teléfono. Es que qué mamada. ¿Le diste el boomer en las metas patas abajo de él y no le pasó nada? besl te ayudar. ¡Consaciate! APT Voy a tomar esos. Ah, qué way pero en el spot ¡Vamos a la carga! ¡No más! Vamos a agarrar un pinche parado ¿Me está comiendo el gordo, ah? Que no le entiendes Ah, ok ¡Chive, quive, quive, quive! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Woohoo! y 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